Liceo, ¿cómo le va? Hola. Mi nombre es Cintia Rosenberg. Yo voy a ser la encargada de realizar el informe pericial psicopatológico. Antes de conocerlo un poco mejor, me gustaría tener una idea de su perfil y para eso le voy a realizar una serie de test muy elementales. La idea es que usted responda con honestidad, sin miedo a lo que yo pueda pensar. No tengo miedo de lo que puede pensar de mí, ni usted ni nadie. ¿Siempre anhelé? No tengo anhelos. Tengo objetivos que me los trazo en la vida y los ejecuto. ¿Mi error más grande fue? No suelo cometer errores. Tal vez usted miente sobre la causa de la muerte de su esposa para evadir el dolor que eso le provoca, ¿no? No, no, no. No soy las personas que esquivan el dolor, que lo minimizan o que lo niegan. Yo no rechazo el dolor, al contrario, le doy la bienvenida. Lo atravieso, lo vivo, lo mastico, lo digiero. Por eso no le tengo miedo a nada. Bueno. No me gusta decirte esto, pero yo te avisé. ¿Qué no te va a gustar? Te encanta decirlo. Bueno, pero por lo menos aprendiste algo nuevo. No se puede tener todo en la vida. Sí, Gómez, se puede tener todo en la vida. Y te voy a decir la verdad. Hoy no estoy de humor para escuchar tus planteos, boludo. ¿Estamos? Pero fíjate que a mí me parece que mis planteos, boludo, son lo único que te quedan. Porque pase lo que pase, te diga lo que te diga. Vos mañana vas a estar acá, apoyadito en la miranera. Incluso ahora, que ya te rajaron. Me suspendieron. ¿Por ahora? Además vos ya sabés por qué sigo viniendo acá. Sos tan hijo de puta que me caes bien, Gómez. ¿Y ustedes? Sí, sí, sí. No lo hagan así ustedes. ¿Qué carajo miran? Un ese culo gordo. La apoyado en el sillón. Tragándose capítulo tras capítulo como zombies. En vez de hacer algo por sus propias vidas de mierda que tienen, ¿no? Yo no me olvido. Ustedes también me han juzgado a mí. Suave. Suave. Con el dedito levantado diciendo cosas horribles de mí. Ustedes no se la van a llevar arriba. La van a pasar mal. Suave. Porque con Eliseo no se jode. Hijos de puta. No se la van a llevar arriba. He dicho que no se la van a llevar arriba. No se la van a llevar arriba. No, no se la van a llevar arriba. No, no me les dije. que de vivir me encargo yo Este maravilloso premio Iberoamericano es fantástico cada gala que participo es notable, celebro cada instante en venir aquí lo quiero compartir con los verdaderos hacedores de esta miniserie maravillosa que es el encargado Gastón Duprat, Mariano Kohn la verdad los felicito chicos han hecho algo no, pero fantástico con un equipo creativo junto a Manuel Díez Jerónimo Carranza Diego Bliffer han hecho algo fantástico un guión extraordinario para los artistas tener en una sola línea poder pasar de ser un ser angelado, empático alguien oscuro y siniestro es algo que muy pocas veces se da para un intérprete es realmente fantástico y lo celebro y lo agradezco que me hayan convocado lo mismo que a la plataforma Disney Star Plus a señor Diego Lerner y nada lo comparto con mi querida esposa María Inés y con todos ustedes colegas actores actrices españolas españoles latinoamericanos es un verdadero placer estar acá muy buenas noches para todos Gracias.